¡Hey! ¡Kodichiwa! ¡Madafakas! Aquí el Perkins haciendo la reacción del capítulo 3 de la temporada 2 de Hello a Vos que se llama Ex and House, que bueno, Ax creo que significa Hacha y House pues significa Oh Bueno pues, cuatro meses de espera, ha llegado el momento y nada, con ganas Recuerden, yo me grabo justamente cuando sale el capítulo, con lo cual yo me lo voy a ver en inglés por completo, sin subtítulos, mi nivel inglés es aceptable, así que puedo defenderme Si, bueno, como yo tardo mucho en editar estas cosas, si es que en ese tiempo de edición sale la versión con subtítulos os la estaré poniendo, si no, pues solamente será la versión en inglés y ya estaría ¿Podría esperarme a que salga en español? Sí, pero es que me da mucha pereza, yo quiero verlo ya, el estreno que ha salido o sea, es que así siempre, así siempre, el capítulo de estreno, ahí quiero estar, porque no puedo aguantarme Lo siento, es lo que hay, así que vamos a verla, si eres nuevo por aquí pues te invito a suscribirte Si ya has visto el capítulo pues coméntame que te ha parecido Un like si te ha gustado el vídeo, el capítulo, la reacción o si estás de buen humor Y dislike pues para todo lo contrario Empezamos en 3, 2, 1 Sexual advertencia No, estoy gordo ¿Eh? ¿Qué? No ¿Qué jodis? Un demonio poseído Vale, una mega suya ha tenido hijos Se lo ha escupido en la cara ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No he visto Es típico, ¿no? Entre amigas siempre se putean No es necesario Me gustaría conocerte y tu toda la crew en mi estación Ah, tú quieres matar a alguien en la caja Porque, tengo que decirte, eso no es exactamente nuestro negocio no más Te diré todo lo que es cuando estás aquí Es en relación a un negocio de negocio Estoy seguro que estará muy valiente tu tiempo Uuuh, ¡qué ominoso! Jejeje Bien, lo que sea, ¿cuál es la adresa? La transportación ya ha estado tomando cuidado ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Elicóptero? ¡Otra vez, no! ¡Otra vez la puta pared! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mierda la puerta! ¡Mi material! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Vale, vale, ¿un business? Vale, vale, un business. Vale, vale, un business. No creo que esto sea una buena idea. Va a ser bien. Ahora, ponte tus ases a mover. ¿Es esta cosa, Zai? No te preocupes, somos profesionales. No... Nota, mamia. ¿Nota qué? Ah, los padres de... ¿Los padres de Moxie? Oh, por fin, eh. Siempre tiene curiosidad, a ver. Papa. Papi. Mi padre. Crimson. Es una mujer. No. 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 Parece que estás construyendo un poco de nombre para ti mismo, chico. ¿En serio? Ha. Bueno, supongo que es hora de que Falks reconozca a mí. Me gusta tu actitud. Bueno, espero que estés hungry. A la de Milly. Que son unos granjeros. Hey, chico. ¿Por qué no conocí a tu papá antes? Bueno, eh... Ya sabes, es... 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 No ha sido... Hey, tú dos. Májalo antes de que se quede caldo. Mira, mira, Milly. Podemos hablar de eso después. No... Uh, si... Un plato de Mafia... No, no. No, no always. Az estupa durante un tiempo. Aumbleción de negocios. Prograzisse tan dinero. Aumbleciones. ¿Qué hacemos aquí? Seam Jiménez. Jero Myxii. Te mas bienes que este. Sabes no negocio antes de la madera. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿El mismo? ¿El mismo ex? ¡Ah, la mierda, no me jodas! ¿El mismo puto ex? ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar! Oye, ¿la madre? ¡Oh, mierda! Hostia, el padrino, muy el padrino. Había solo algo sobre él, algo que era... magnético. ¿Por qué? Claro, recordemos que... Aquí el tema de Tellchun can you stick with my bone with me Lo cambiamos cuando fuimos en una heist juntos. La O es silencio. No, estoy seguro que vamos a seguir bien. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién haces? La O es silencio. La H es silencio. Pero voy a necesitar ayuda. ¿Puedes darme una mano? Necesito salir a mi hija. El babysitter me matará si no me vuelves a ver. ¿Te gusta? Porque la madre está en la puerta. Una vez salí, nunca miré atrás. Nunca miré atrás. Bueno, como te dije, ¿Pero qué pasa? Era un tiempo hace mucho. ¡Puta loca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cortenme a mí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya te odio! Yo espero que te vayas a saber por qué te aistees. Ya, ¿qué te da? Yo, sabes que nos matamos a la tierra, ¿verdad? No normalmente hacemos contrato para los locales, así que si quieres hacer negocio con nosotros, tienes que... No quiero hacer negocio con IMP. Quiero hacer negocio con Moxie. ¿Me? Sí, chico. Me llamé IMP para asegurarse de que te enseñe. Porque, bueno, nos llevamos a Chaz en la familia. ¿Qué? Desde cuando puede solo que nadie se unen a la familia? ¡Vale, Mox! Tienes responsabilidades aquí que yo tenía que tomar una vez que te quedaste. ¿Qué tal Chaz va a agarrar el peso? Espera, pensé que no sabía que nadie se unen a la familia, Moxie. Bueno, no sé si alguien exactamente lo odia. Le llamaste a un caballero amigable y dijiste que vivimos un estilo de vida. Sí, bueno, me equivoco. Has ido mucho tiempo, Moxie. Un hombre puede cambiar. Y así es Chaz. Sí, he creado, he maturado y recientemente me he llegado a millones. Pero, ¿sabes, Moxie, la cosa matura? Es como... Otra vez la música. Vamos a ver. Qué bien. Lo que no hice. Lo que ya me cedió. Lo que ya no hace es que hay una ceremonia mañana. Moxie, aquí, va a abrir su edad donde está la organización oficialmente. A continuación puedes volver a ignorar tu familia a tu corazón. Tal vez no ha ignorado tu familia si no le pertenece a los brazos. con un no bueno choc de p*** ¡F*** Face! ¡Venga a todos, relajate! Sé que las tensiones han sido altas la noche Dice, ¿por qué no te quedes aquí y te deshacen? Tendremos la ceremonia mañana y luego estés libre de salir Tengo tu habitación preparada Sí, señor Un buen chico tiene que obedecer a su padre Dime un minuto, Millie estaré ahí ¡Déjame asqueroso! Es el mismo actor, ¿no? Es la voz de Moxie Es la misma, ¿no? ¿Verdad? 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 El padre que te da a entender a su hijo ¿Verdad? 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 Ah, la madre la... O sea, vale, al menos no está muerta, o sea que aún podemos conocerla, ¿no? ¡No! 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 ¡Hijo de puta, asqueroso! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 No te preocupes, cariño. Sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Y no te preocupes, Max. Es solo mi papá. Está bien, realmente. Será terminado mañana. Ok. Te amo. Te amo también. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Como lo que he hecho con el lugar? ¡Suscríbete! ¡Vamos, Max! ¿Tienes mucho divertido aquí? ¿Recuerdas? ¡Muy bien, Chaz! Y siquiera que no hubiera, nunca hubiera... ¡No hubiera lo que? ¿Me llevaré a la ciudad de nuevo? ¡Vadme a la ciudad de nuevo! ¡Vadme a mi solo! I know what you want most, Moxie Poxie How about a sexually charged musical number? Hey! You always love those Que me puta encanta que sea un puto tiburón, eh? De bonitos tiburón, la polla me encanta, eh? Thank you Ya está la mierda Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Hey there, good looking Oh, I was wondering how long it would take for you to make a pass Hmm, does that mean you're down to clown? Ew, you think I would violate my friend's trust by sleeping with their ex, especially one who fucked them over the way you did? I'll show you all the things they liked in the sack Joder Encima al lado Oye, me gustaría ver la boda, eh Okay, fucker, nobody who's that bad in bed can score two hotties that easily I know you gotta be hiding something Touch it, touch it, touch it All right Oh Damn it, that is not a good one Hey hey, the man of the hour, you ready to get started? Wait, where's Blitz? I think I saw him head outside, he said something about needing some fresh air or something Why don't you grab him so we can get moving Be right back, baby What you looking so glum for, kid? It's your wedding day Best day of your life I'm not doing it What was that? I couldn't make it out over the sound of you being a whiny bitch You said I'm not doing it, sir I've spent my whole life being afraid of you But I'm not giving up the only good thing I've ever had just so you can keep your fragile little sense of control over everything Millie is a good woman A better woman than I deserve And there's nothing that scares me more than hurting her Not even you I'm leaving dad And if you were Herpes the clown over here Hey! Try to stop me You'll learn first hand Just how good I've gotten in my job Oh! Now take care of the others Joder Oh Millie, you found me Who's your friend? Friend? холод? What the hell? I'm not mad What the hell? I'm not mad Everybody here Yeah, yeah, yeah Don't worry about it Let's get this thing rolling, eh? Aw! You told me all the chairs would be filled Uhmmm Satisfied? Oh, fuck yes What is going on? ¡Esta seductiva dildos está tratando de marcar a Moxie y no es incluso rico! ¡Moxie! ¿Qué pasa con Chaswick Turman? Toma a Moxie Nulland, que es demasiado... demasiado... ¿Y tú, Moxie... Toma a Chaswick Turman para ser orgullamente maravilloso? ¡No! ¡Vamos a hacer un Shrek! ¡Objectión! ¡Vamos a matar a Moxie! ¡Jalei! ¡Joder! ¡Joder! Nunca te metas con la mujer, ¿no? ¡Nunca subestimas el poder de la locura! ¡Joder! 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 ¡Hor dah,Чhlends! ¡Joصarded! ¡Joder! 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 –mm, głáя lavar 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 a Moxie en Zoom! ¡Horrek lo dejo! ¡No te hugовые lavar 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 lavar! ¿Qué ha dicho? Que estaba pobre, ¿no? Y Luna en plan... Pues nada... Amazing... ¿Ah? ¿Lo mató? ¡Hijo de puta, bastardo, cabrón! ¡Oh! ¡Qué puta locura de capítulo! ¡Qué puta locura de capítulo, tú! Vale, hemos conocido la familia de Moxie, su pasado, su relación con su padre Un personaje nuevo que, bueno, que se ha muerto, así que en vano Hemos visto que el amor mueve montañas y te vuelve súper violento O sea, me quieres robar a mi marido, a mi amor Pues yo te meto un dildo por el culo Radical Radical Y de poco a poco me están dejando pistas de cómo todos se conocieron y... ¿Es una broma o ha muerto el actor? No entiendo, ¿es una broma o es una...? Bueno, no sé Están dejando pistas de cómo todos se conocieron Pero ahora tengo ganas de ver cómo nació, pues, la empresa La boda Más, un poco más de la infancia de Blitzu Y creo que ya estaría ya, ¿no? O sea, bueno, sí Evidentemente el pasado, pues, con todos los personajes Con Verosica, con su madre, con su hermana Hacía falta, ¿eh? Hacía falta un capítulo solamente para Moxie y Milly Porque no han tenido momentos para ellos O sea, han tenido sus momentos, pero no... No centrados en niños por completo O sea, en los capítulos, pues, sí Digamos que el 20-30% para ellos Pero no como este Este ha sido su capítulo Así que nada más Gracias por ver Y nos vemos en el próximo capítulo de aquí a unos meses O... Ah, seguramente sí Y Hasbeen Hotel This Summer Venga, a cuidarse Adiós